Este es Silo de Ciri Fundación Nueva Luz en el Parque Las Banderas o Parque Panamericano que fue fundado en 1971 en los sextos huecos panamericanos y ustedes pueden observar las familias elevando las cometas Silo de Ciri Fundación Nueva Luz para el mundo entero Este es Silo de Ciri Fundación Nueva Luz para el mundo entero Silo de Ciri Fundación Nueva Luz para el mundo entero desde el Parque Las Banderas donde los niños, los jóvenes, los adultos, la familia entera se reúnen para elevar unas cometas Silo de Ciri Fundación Nueva Luz